...representante del noveno ciclo de Ciencias y de la Comunicación, Carla Miguel Acevedo. Adelante, mejor. Carla, el inusore. Carla, informar con veracidad, imparcialidad y objetividad son principios supremos que todo periodista debe respetar. Carla, señorita, ¿considera que estos principios se están ejerciendo con total responsabilidad por los profesionales de nuestra carrera? Ante todo, muy buenas noches. Con respecto a la pregunta, en realidad en nuestro país hemos visto, ¿no? Y bueno, nosotros nos estamos formando como comunicadores sociales para cumplir y respetar ciertos parámetros, leyes, así también nuestro código de ética. Bueno, ya se mencionó, la veracidad, objetividad, son parte de nuestras características esenciales que no debemos olvidar de cumplir. En la actualidad, no siempre todos los comunicadores cumplen eso. Yo considero que estos deberían ser sancionados y no evitar nosotros esas actitudes. Más bien, formarnos de manera positiva, respetar los valores, respetar nuestro código de ética y respetarnos a nosotros mismos. Gracias. Gracias a Carla Miguel, que se había dado el nuevo ciclo de Ciencias de la Comunicación.